hola bienvenido a este tu canal sendero de la diosa 369 yo soy Arrian y bueno estamos como pudieron ver en el título en una nueva entrega de lectura semanal bueno primero antes de seguir aquí con enseñarles los mazos que voy a estar utilizando en esta lectura quiero decirles que bueno que si me siguen en mis otras redes sociales como en instagram tiktok ahora salió el nuevo que es como turía pero en instagram se llama algo así o sea no sé cómo se pronuncia pero bueno ahí ya también estoy pasé un par de días sin subir este sin subir contenido y es porque bueno todos tenemos nuestros procesos y no es que he estado mal pero estaba así como que qué es lo que voy a hacer con mi vida profundiza un poquito más y nada o sea me estaba encontrando y no sentía que podía hacer que podía aportar más de lo que normalmente puedo aportar si no no me tomaba mi tiempo bien entonces bueno dicho esto te quiero decir que si te estás sintiendo mal que si estás como que en el aire como que no sabes quién qué vas a hacer con tu vida o te estás replanteando toda tu existencia por así decirlo es normal estamos en un proceso donde los cristales de la tierra están vibrando cada día más eso es si te gusta la parte astrológica también todos los planetas y las lunas y las cosas que nos están sucediendo van es como un plus a todo esto y hay que aprovechar hay que aprovecharlo para comenzar a conocerlo para poder este trascender nuestros límites y también te dije que iba a comenzar a hacer unos live a mí toda la vida me ha encantado lo que es el inconsciente el consciente toda esa parte de la parte mental yo yo de vice yo sé que yo fue un médico pero yo también tuve que tener algo de psicólogos de psiquiatra y eso me llama mucho la atención entonces voy a comenzar a hacer unos live hablando sobre el inconsciente pero para conocerlo a través del tarot que es lo que yo normalmente manejo y bueno y la información que de esa magica y de otra de otros pocos en temas que yo he seguido por por los años así que bueno vamos a ver que sale de ahí todo rico y bueno vamos ahora a mostrar los más bueno después de ese saludo así me gusta vamos con los masos este tenemos el de la hicimos claro hermoso cosita linda tenía tiempo sin utilizarlo aquí tengo el tarot de viceversa que me encanta este tarot porque me muestra una energía que no no ve si necesito aclarar con el tarot voy a sacar el el cósmico que yo lo tengo aquí afuera y está así porque fue el que yo utilicé el día de hoy para para la carta del mensaje de la guía no sé por qué pero me llamó sacar este el respuesta angelical de doran birton igual que el de los maestros ascendidos para ver qué maestro nos está apoyando y y de esa energía y también todo es el oráculo de la rosa de rebeca cambia o no cree que porque dice rosa es suavecito no esos soledad 1 pero es maravilloso me encanta entonces yo lo compré porque hice un curso de sanación con rosa con una amiga espectacular y nadie me encantó y tenemos el de la semilla estelar porque a veces olvidamos de que somos semillas estelares que somos seres de luz en una experiencia entonces vamos a ver que nos quieren decir nuestros hermanos mayores con ese también de rebeca cambia vellón le murió hermoso hermoso que nos quieren decir esto hermoso hermanito y bueno con la voz del ser vamos a a ver esa parte más más cotidiana de nosotros así como para para saber qué podemos hacer ella habla sobre mensajes de inspiración de motivación entonces bueno déjame recoger todo esto y vamos con la lectura nos vemos ahorita hola ya que estamos otra vez bueno ya vieron ya saqué todas las cartas salieron bastantes cartas salieron bastantes cartas vamos a ver yo lo que voy a hacer es que lo que es la voz del ser la voz del ser y el de vellón of the muria lo voy a dejar de útil para hacer bien y ahora vamos a ver esto nuestros hermosos maestros ascendidos mira el primero que nos sale es en el muria y él dice purifica y protege tus energías el siento así como bueno hay que este cuando dice que purifica y protege tu energía estamos hablando de que hay muchas veces nosotros estamos como que estancados por ejemplo estamos en un lugar el cuarto donde yo por ejemplo me lo mantengo yo aquí me tengo en mi cueva como digo yo pero si yo esta cueva no le no la no le paso un palito santo no la limpio bien este la energía se va estancando y mis sentimientos cuando tengo este ataque de depresión rabia lo que sea eso también se va como quedando impregnando en mi espacio entonces la idea es despejar abrir quitar las cortinas lavar la limpiar purificar tu ambiente echarte un bañito de aguas de hierba de lo que tengas a la mano o simplemente si no tienes nada o no te gusta nada de eso bueno meterte debajo de la regadera y pedir a los elementales del agua que te limpien así de sencillo solo es hablarlo entonces el maestro dice purifica y protege tu energía melquisedec te habla sobre la ley espiritual de la atracción bien y este a san francisco escucha a tu corazón bien entonces con estos tres hermosos maestros lo que estoy viendo que el grupo de personas que se están conectando con aquí con esta lectura es un grupo de personas que tienen que limpiarse de las emociones en realidad la que está percibiendo la que tiene guardada a veces nosotros pasamos por situaciones que nos hacen sentir muy muy descontrolados o muy bravos o muy tristes y esos son sentimientos que vamos como que guardando porque en vez de dejar que nos atraviese vivir ese sentimiento no lo que nosotros hacemos es que simplemente los tapamos con con una como dicen en venezuela con una toallita caliente bien entonces no dejamos que realmente trascienda ese sentimiento y ver qué es lo que nos está enseñando entonces al momento de una situación que nos esté pasando en la vida una nueva experiencia nuevo ambiente esos sentimientos están ahí como que a flor de piel y nos pueden jugar como una mala racha porque no sabemos en qué momento va a flor bien entonces este si bien sabemos que lo que es la ley de atracción no es por lo que dice sino por lo que siente entonces vemos que los maestros aquí nos están diciendo que tenemos que este purificar y proteger esa esa energía que emana de nuestro corazón desde nuestro centro o sol central que es realmente el que va a permitir que manifestemos en esta vida en este tiempo en este aquí ahora las cosas que nosotros deseamos para para nosotros para nuestra evolución o por lo cual fue que vinimos a pasar bien entonces ya saben escucha en su corazón a recuerden que este hay una ley de atracción hay que trascender las emociones que se sintamos sentimos que son como negativas y este hay que purificar y proteger nuestra energía bien los ángeles dice mira tiempo perfecto bien es un tiempo perfecto para eso que estamos hablando de purificar nuestra energía de estar bien este te están diciendo si algo y como vamos a tomar recuerden que tengo una lectura general cada quien lo tiene que tomar y agarrar a su vida pero vamos enfocándonos en las cartas que salieron este sí me está diciendo que si vas a lograr poder purificar poder trascender todas esas emociones todos esos sentimientos y si vas a poder purificar si vas a poder este manifestar eso que tanto deseas pero recuerda que tiene que ser bajo este esa esa sensación de que lo tienes que esa sensación que estoy hablando yo este bajo o sea escuchando tu corazón bajo tus emociones en equilibrio es que tú puedes vas a poder manifestar y te dicen cuando dice en algunos en los próximos meses bien entonces si es algo que quieres para allá no se te va a dar para allá no se te va a dar pero si se te va a manifestar eso que tanto desea en algunos meses estas son de las pocas cartas que yo tengo que tienen tiempo tiempo te dan tiempo determinado bien vamos a poner esto más por aquí arriba para tener mayor espacio yo quería esta esta biblioteca yo la mandé a hacer y yo quería que fuera bastante ancha me lo hicieron angustica entonces a mi me encanta sacar un poco de cartas yo no se porque yo saco tantas cartas yo veo algunas compañeras algunos que sacan poquiticas cartas yo como lo hace yo no puedo bueno el oráculo de la rosa te dice está esta que es como sosteniendo bien y hablan sobre este ayuda soporte comunidad esto me quiere decir que eso que tú estás tratando de de manifestar puedes lograrlo a través también de un apoyo que tenga o que tú por ejemplo estés queriendo hacerlo sé cómo que una fundación que quieras ayudar a las personas o que simplemente se tiene y le ayudaron a una persona y las personas te vean como ese soporte que necesitan para para ayudar a trascender algunas cosas te sale el niño interno mira este un bebé que está aquí es hermosa esta carta pasa que es un bebé no sé si lo logran ver entonces habla sobre el niño interno y hablan sobre la inocencia la gentileza este en ese amor mater y por último salen hermanos de la rosa el sagrado masculino honor al sagrado masculino protección y soporte es bien interesante porque si te pones a dar cuenta aquí están presentes el sagrado femenino y el sagrado masculino o sea las dos energías y aquí hay un soporte entonces qué es lo que me está diciendo el oráculo de la rosa qué bueno qué ya gracias ese equilibrio este que tú necesitas te la van a dar justamente son estas dos energías o sea te están mandando equilibrar estas dos energías para que para que puedas tener ese soporte que necesitas para manifestar eso que tanto deseas en tu vida bien acuérdense que la energía más masculina es una energía de acción es la que te impulsa la que la que te te acciona desde afuera y la energía femenina es la que te acompaña la que te la que te da idea la que te sosiega te mantiene así calentico y viene desde adentro bien desde adentro entonces energía masculina energía femenina entre los dos soporta energía masculina energía femenina y los dos soporta aguanta entonces todo lo que tú quieras manifestar todo lo que tú quieras manifestar todos los cambios que tú quieras en tu vida tiene que estar con la energía masculina y con la energía femenina tiene que necesitar una acción desde afuera y una acción desde adentro muy bien entonces al mantenerlas en el equilibrio simplemente está agarrando una base para eso que tú quieres tanto manifestar muy bien entonces las semillas del arte están diciendo que no es necesario agradar a todo el mundo abraza tu singularidad mira hacia tu auténtico norte no tenemos por qué este agradarle a todos eso no tienes por qué hacerte hacer un esfuerzo para que le caiga bien a los demás o sea si tú no le caes bien a los demás el problema es de ella no es tuyo ahora si tú no le caes bien a nadie bueno y si es verdad que tiene que verte un poquito para ver que cuál es la energía que estás emanando que es cómo estás actuando para que los demás no no te soporten por por así decirlo pero no creo no creo que no todas te quieran entonces tú no tienes por qué agradarle a todo el mundo hay personas que simplemente no vibran contigo y está bien porque si no imagínate entonces hablan sobre la tierra interior mire qué hermosa la tierra interior dice sobrevivirás a esto comienzos y soluciones nuevas eso es esa sensación que tienes tú de que haya algo que te dijeron que escucharás a tu corazón que sanarás que equilibrar tiene que ver algo con algo que por la cual estás pasando que sientes como que ya como que no como que no se te va a dar las cosas y si si se te van a dar si se te van a dar porque aquí te están hablando de manifestar te están diciendo que en algunos meses si se va a dar algo tú tienes que ver qué es lo que tanto quieres o deseas y por último miras sale crear no seguir forja un camino nuevo sé el líder que te hubiese gustado tener muchas veces nosotros por miedo por costumbre por creencia por limitaciones este no nos atrevemos a ir más allá de las cosas no nos atrevemos a a crear cosas nuevas nosotros por ejemplo estamos en un sendero vemos un camino por donde todo el mundo ha pasado también delimitar ustedes saben en el campo que tuve la llama el pedacito de tierra así y ves por donde siempre ha pasado y ves algo nuevo por este lado pero hay como como un montecito alto pero tú ves que para allá se ve más bonito que para acá entonces qué es lo que te están diciendo crea o sea no importa vete por acá comienza y agarra algo y comienza a apartar la maleza 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 no merece aparta la maleza y camina a crea tu propia camina que las personas desean y perdón tienes que dejar de seguir tienes todo para crear todo ok entonces bueno vamos a ver ahora que nos queden de 100 nuestras guías con el tarot para como para tener una idea un poquito más clara de las cosas ya lo buscaré yo si necesito por aquí y ahora vamos a comentar acuérdense mis amores que este es una lectura general que si alguno de razones simplemente bien hoy si yo le doy un ejemplo sobre el amor este y le resuena más gente en su vida laboral 2 menos de su vida laboral no hay problemas con eso bien entonces mira el loco que vean que mira me encanta ese así déjate llevar déjate que estás en un momento maravilloso en que estás comenzando a confiar en el universo por así decirlo estás soltando todas las cosas y está aventurándote a eso que tanto quiere y ahora entiendo por qué decía eso de de la de la purificación de la manifestación mira esa sabiduría que necesitas o necesitaste para superar es ese dolor o ese tiempo que te tomaste así como está ella para sanar ese corazoncito ese tiempo te ayudó a a desarrollar esa sabiduría que es lo que te está permitiendo hoy en día simplemente soltar todo y lanzarte y lanzarte y date cuenta de que todo va a salir bien y sabes por qué va a salir bien porque tú estás bien o sea ve ay que lindo y mira la carta que estaba abajo o sea todos los deseos hechos realidad o sea como que wow está bien bonito esto si se ve que pasaste por algo muy difícil si se ve que pasaste por algo muy difícil pero este todos los procesos que nosotros tenemos en la vida todo y aquí abajo está el ermitaño lo voy a tomar todos los procesos que están en que pasamos por nuestra vida lo veamos bien o lo veamos malo porque nosotros somos muy extremistas o sea nosotros no podemos decir este no que algo es bueno y no tan bueno no algo es bueno o malo bueno esa situación justamente que te puso así como que down así como que a resguardarte es justamente la que te ha proporcionado el poder llegar a cumplir ahora los deseos que siempre quisiste ¿por qué? porque esa situación donde te tuviste que recoger esa situación en que no sabías qué hacer que simplemente dijiste no voy a hacer nada es la que te permitió conectar con tu maestro interno con ese ser elevado con tu yo superior como lo quieras llamar y es el que te ha dado la suficiente sabiduría para darte cuenta de que realmente lo que te ha pasado está ayudando a forjarte está ayudando a que crezca bien a que veas de una manera diferente eso que tanto deseas muy bien vamos a ver si nos hablan un poquito más pero aquí lo que yo estoy viendo es puro crecimiento personal yo no estoy viendo aquí si es de si fue por por pareja por familia por trabajo no va así que acuérdate de llevarlo antes no pero esta está esta está miren tienes todos los elementos o sea esta está arriba y esta está abajo el cero y el uno o sea no, no puede ser demasiado ay, demasiado mira tienes todos los elementos a tu disposición a tus manos lo único que tienes que hacer es comenzar a confiar en ti confiar en en que tú vas a tomar las decisiones correctas en que todo por lo cual has pasado te van a llevar justamente a esta energía maravillosa del rey de pentáculo que es como que sentirse que realmente hiciste todo aquí estamos hablando de la parte emocional en la parte financiera crecimiento personal todo aquí estamos hablando de todo y esa esa época en que tú no querías soltar nada que era como que no, esto me pertenece disculpenme las notas esto me pertenece no va eso fue en este momento mira así están una arriba de la otra estas dos cartas hablan de una energía bien bien power pero que es necesario para nuestro crecimiento aquí nos estamos dando tiempo para recuperar para sanar ese corazoncito y aquí no hemos querido soltar pero al momento en que sueltas en que sueltas en que entregas en donde te entregas a sentir realmente a dejar que traspase esas emociones en ti es justamente cuando tú vas a lograr transformar eso que tanto te aflige bien ahí hay un dolorcito sí mira para para me salió esto de base ya le digo tienes todos los elementos como te dije tienes todos los elementos para salir para transformar tu vida y convertirte en esa en esa en esa persona que está orgullosa de cada uno de los pasos dejando atrás ese miedo a perder a que no me voy a enamorar para que no me hagan sufrir más a que no yo no voy a invertir en esto porque puede ser que no me vaya bien el negocio no 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 mira hay una fuerza tienes ese ímpetu tienes esa pasión esa fuerza esa sabiduría del rey de vasco que te sabes que te mueve que que conecta con ese fuego que que va a hacer que transformes todo eso y dejes todos esos sentimientos atrás es como que ya basta ya basta para poder lograr todo lo que quieres tienes que soltar sí o sí los sentimientos y para poder hacerlo tienes que comenzar a accionar sobre qué sobre las cosas que tú realmente deseas vas a conseguir conectar con esa parte con esa voz con ese maestro con ese elevado o vas a llegar a conocer una persona que te va a orientar te va a decir justamente las palabras necesarias para que puedas salir de esta situación bien entonces vamos a ver ahora qué energía no estamos viendo con el tarot de viceversa que los maestros quieren que tú cheques porque hay a veces que dice María sí yo entiendo todo lo que tú me estás diciendo yo siento como que entonces vamos a ver qué es eso que no has logrado ver que te va a permitir estas cartas están hermosísimas que te van a permitir mira salieron dos salieron dos y las dos me salieron mira esa decisión que tú tienes que tomar es como te está diciendo que mire muy bien que todo lo que tienes delante de ti en esa posibilidad que tienes de hacer algo diferente contigo bien tienes lo que es el bueno aquí está como que el hombre como que tiene una esfera de luz en las otras cartas es el mundo es como que tienes toda la disposición al mundo tienes todo el mundo por delante para hacer algo diferente pero tienes que tomar la decisión si agarra para la derecha agarra para la izquierda si quédate en tu casa o salí de ella sabes pero tienes que tomar una decisión y muchas veces esta decisión se va a sentir como que algo tormentosa como que no la decisión como tal sino los pensamientos como que que tienes la cabeza así como un poquito alborotada porque no sabes que decisión tienes que tomar sabes que hay una decisión que tienes que tomar pero no sabes quédate tranquilo quédate tranquila respira tómate tu tiempo si no estás preparada para tomar una decisión vuelve a respirar y vuelve a tomar tu tiempo pero eso lo tienes que accionar y lo vas a lograr mira vas a lograr ver así como esta águila que está por encima vas a poder lograr ver todo diferente desde un punto de vista superior es como que que ese tiempo si tú estás así en este clima van con tormentas y relámpagos y no vas a poder ver a diferencia de esta de esta águila que está por encima y te aseguro que tiene mucho más alcance para ver que este que está aquí entonces quédate tranquila quédate tranquilo si vas a accionar si vas a salir de allí pero todo tiene que a su tiempo ¿sabes? todo a su tiempo ahora vamos a ver ya va déjame ver si aclaro un poquito esto que es lo que me quieren decir mira para quédate tranquilo ese mira volvió a salir el cuatro de espada definitivamente ese tiempo que vas a estar que vas a estar dentro hacia ti o sea que como que te vas a aislar y si tienes una pareja y lo está haciendo no es contigo o sea no es no es que tiene algo contra ti o que no te quiere no es es que está necesitando su espacio porque está por tomar una decisión importante y tanto es así de que esa decisión va a ser que se mueva que se mueva que se dirija hacia otro lado y va a ser para bien porque se va a sentir súper orgulloso y va a haber una celebración después de tomar la decisión o sea la cosa se le va a poner bien vas a salir eso te lo aseguro mira esta es la carta del full aspecto bien de Billion Lemuria esta carta nos está indicando que nosotros tenemos que tomar a la vida con lo bueno y lo malo con lo blanco y con lo negro con la vida con la muerte o sea nosotros si vamos a un Edén por ejemplo que es un ejemplo que yo da si nosotros vamos a un Edén y en el Edén vemos todo hermoso pajaritos volando verde todo así el pasto verde todo súper bello una florea hermosísima todo es vida pero también ahí hay muerte ahí hay animalitos que se comen otros animalitos ahí hay frutos que se descompusieron ahí hay ciclos de vidas que terminaron que agarraron y y se descompusieron y comenzaron a a con con esa descomposición abonaron el terreno y es lo que permite que sea tan bello el pasto en esa zona o sea todo lo que nos pase en la vida todo todo sea bueno o malo es todo o sea te están diciendo que veas todo como como un todo o sea que la vida no la separes entre lo bueno y lo malo la vida simplemente es vida o sea tienes que ver el aspecto de la vida por completo total no es que si te va mal porque me va mal no te va mal porque es parte de la vida también te va a ir bien o sea no separes no separes porque la vida no es nada más todo color de rosa hay situaciones y cuando tú estés claro en esto vas a poder superar atravesar trascender mucho más rápido tus límites tus miedos tus sombras todas las situaciones que se te puedan colocar en el camino lo vas a trascender rapidito pero si lo tomas todo como que es parte de la vida y ahora vamos con esto hablan de que tienes que tener una expresión emocional eso va a ser los primeros pasos que vas a dar para poderte relajar si y definitivamente hubo como una especie de traición yo no estoy hablando que si fue una traición amorosa o no puede ser de alguna de alguna persona o inclusive una una traición que te provocaste tú mismo bien porque te abarcó la envidia hay a veces que nosotros no nos percatamos y sentimos envidia de ciertas personas entonces dicen no pero mi envidia es de la buena envidia es envidia a veces nosotros deseáramos vemos una parte de la vida de alguien y deseamos estar en esa parte de esa vida o sea obtener esa vida lo que no sabemos nosotros es lo que está tras fondo de esa vida entonces cuidadito cuidadito con lo que ven en las redes sociales cuidadito con lo que desean yo quiero la luz que tiene esa paisa ay María es así tan chera a mí es así tan tan graciosa yo quiero ser como ella tú no sabes por lo que yo he pasado no te lo deseo esto yo bueno soy así siempre he sido así pero todas las cosas por las que yo he pasado me han permitido fortalecerme en en la parte de la esencia mía que más me favorece en ciertas circunstancias en ciertos y determinados momentos no podemos desearle la vida a los demás que se puede sentir como una envidia porque ella tiene eso y yo no porque él tiene eso y yo no porque tú no sabes cuánto le costó tener eso que tiene y a qué precio lo pagó estoy hablando tanto de monetario como de sentimental cuando la persona mientras más luz te lo veas una persona mayor oscura tuvo que atravesar y eso no se le desea a nadie a nadie pero es lo que hay entonces cuidadito cuidadito tienes que ver el aspecto completo de tu vida y si logras hacerlo todo eso te va a ir maravillosamente bien bueno yo creo que hasta aquí lo voy a dejar muchísimas gracias por estar aquí conmigo por verme espero que de verdad de todo corazón se los entrego que les sirva a mí me aclaró a mí me aclaró de ciertas circunstancias que estoy trascendiendo traspasando caminando como lo quieran llamar entonces nada recuerden que voy a tener voy a comenzar a hablar sobre el inconsciente a través del tarot ya lo había dicho pero lo quiero volver a repetir voy a organizarme más estoy trabajando muchísimo en mí para brindarle lo mejor a ustedes y nada ya me quedé si no voy a agradecer por estar hasta aquí verme hasta el final y los quiero los adoro los amo muchísimo y gracias por estar chao cuídense